Que clase de party hay formado aquí, me voy a meter, carapín, chico el del fanguito, samurái y charanguea banero, el mariscal que te llama haciendo lo que le da la gara. Se formó la bachanga, esto es como quiera, todo el mundo con la mano al aire y charanguea, se formó la bachanga, esto es como quiera, todo el mundo con la mano al aire y charanguea. Esto es fiesta bonche como quiera, todo el mundo gozando hasta afuera, con tremenda apretadera, pompi con pompi, que gozadera, todo el mundo bailando hasta abajo, que desorden, que relajo, que locura, que de parbajo, tranquila mami que mañana no hay trabajo. Esto está hecho pa' que no te sientes, pa' que metes la mente a ti, pa' que aprietas la cabeza y se te ponga caliente. Se formó la bachanga, esto es como quiera, todo el mundo con la mano al aire y charanguea. Se formó la bachanga, esto es como quiera, todo el mundo con la mano al aire y charanguea. Se formó la bachanga, esto es fiesta pa' aquí, fiesta pa' allá, con una pila de mujeres, pa' que te relajes, pa' que te relajes, pa' que te relajes, pa' que se te corren maquillaje. Se formó la bachanga, esto es fiesta pa' aquí, fiesta pa' allá, con una pila de mujeres, pa' que te relajes y no te alteres. Sexy vibe. Se formó la bachanga, esto es fiesta pa' allá, con una pila de mujeres, pa' que te relajes y no te alteres. Mira que séfoota ahora. Esa es cantera, si te enteras, te voy a tumbar la luz, me voy a tumbar la luz, te voy abrir. Ella es una noche de locura y pasión, me pidió, me pidió mucho sexo y alcohol Nos fuimos de rumba hasta que sale el sol, ella y yo, ella y yo, que nochecita tuvimos los dos Si te alteras, si te alteras, te voy a tumbar la luz y me voy a llevar la verdad Si te alteras, si te alteras, te voy a tumbar la luz y me voy a llevar la verdad Se foco la pachanga, esto es como quiera Todo el mundo con la mano al aire y charanguea Se foco la pachanga, esto es como quiera Todo el mundo con la mano al aire y charanguea Oye, carnal, qué clase de roto somos nosotros Es que tenemos fiebre, uno pa' tirar el coco Oye David, la vida es así Nada más vamos a decirle que se cuiden por ahí ¿Estás hablando conmigo?